Buenos días, mi nombre es Edgardo Sánchez, soy Director de Desarrollo de DSH Colombia y estoy acá para darles la bienvenida a la Masterclass sobre buenas prácticas en la gestión de la pandemia. La misma la llamamos ¿Qué podemos aprender de las experiencias de China e Israel? En donde podemos aprender sobre la gestión en países como China e Israel, que son los países donde ha tenido un mejor desarrollo. En el contexto de pandemia mundial creemos importante que las empresas estén conectadas y puedan compartir sus experiencias y buenas prácticas implementadas para la gestión de las personas. Para comenzar vamos a invitar a conectarse, que aparezca en cámara a Roberto Varela, Director de Recursos Humanos de NARIS Colombia y miembro de la Junta Directiva de DSH Colombia para que modere y lleve adelante esta jornada. Buenas Roberto, buenos días. Buenos días, Edgardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, solo recordarles que pueden hacer sus preguntas en español o inglés y las vamos a estar respondiendo al finalizar la jornada en el último tramo y los dejo en manos de Roberto para poder comenzar. Hasta luego. Gracias. Gracias de nuevo, Edgardo. Buenos días a todos. Es para mí un gusto poder moderar este Masterclass. Gracias a DSH por organizarlo de esta manera. Como no lo mencioné, Edgardo, vamos a tener invitados tanto de China como de Israel, donde un poco están en una fase distinta de la pandemia en Israel porque tienen más del 50 por ciento de las personas ya vacunadas y en China, pues porque ya han avanzado de manera rápida en abrir las ciudades y volver a la economía más o menos pre-pandemia. Si ustedes recuerdan, China tuvo un crecimiento incluso en el 2020 de más del 2 por ciento de su Producto Interno Bruto. Entonces, para mí es un gusto invitar a Pablo Fernández, que es el CEO de Clean Air Spaces Wellness Solution, que tiene su headquarter en Shanghái y él nos va a estar contando de sus experiencias como empresario en China, de cómo se ha desarrollado la post-pandemia, si lo podemos llamar de alguna manera. Y de la misma forma, estará con nosotros Barad Behar, que es la Chief HR and Chief Operations Officer de Tequion R&D Foundation, que es una subsidiaria de Tequion Research, que hace parte del Israel Institute of Technology, que nos va a contar su experiencia en Israel. Y a su vez estará, Barad habla en inglés, le haremos a ella las preguntas en inglés, y tendrá el apoyo de su communications leader, que es Shirley Seidler, que habla en español y podrá ayudarnos en caso en que se requiera. Entonces, doy la bienvenida a los tres, los invito a poner la cámara. Thank you, Barad, for being with us. Vamos a empezar con Pablo Fernández. Pablo, con tu ponencia sobre la evolución de la pandemia en China. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a vosotros. Es un placer estar aquí y poder, de alguna manera, compartir un poco las experiencias que hemos vivido en una época un poco compleja dentro de todo. Básicamente, una de las cosas que se nos hace raro a los extranjeros que vivimos en China es, en muchos casos, el sistema político. Obviamente, China tiene un sistema político distinto al de los demás, y es un sistema político, pues, de alguna manera, bastante autoritario. Y cuando hablamos de autoritarismo, esto tiene cosas buenas y cosas malas. En algunos casos podemos decir que si libertades, podemos decir cosas de este estilo, pero en otros casos, cuando el gobierno dice A, todo el mundo hace A. Entonces, esto, como vemos, tiene cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas positivas, en este caso, como es la pandemia, es que, a lo mejor, llamémosle falta de libertad o llamémosle control del gobierno o llamémosle como lo llamemos, al final lo que esto supone es que hay un control del gobierno sobre las personas, que es muy férreo, ¿vale? Muy férreo, para empezar, en saber dónde está cada persona en cada momento. Entonces, voy a compartir mi pantalla para que veamos alguna de las aplicaciones y alguna de las experiencias que hemos vivido aquí. Voy a ver si las puedo poner. Entonces, si podéis ver en mi pantalla, a la izquierda estoy compartiendo lo que es la pantalla de mi teléfono. Entonces, básicamente, esto es una de las aplicaciones de traceado. Entonces, cada vez que queremos entrar a un sitio, lo primero que tenemos que enseñar es esta aplicación y vamos a pinchar en este botoncito de aquí, que es un código QR. Y este código QR, básicamente, lo que va a hacer es, nos va a decir si tenemos algún problema, si hemos estado en alguna zona de riesgo. Entonces, si no hemos estado en ninguna zona de riesgo, se nos va a poner esto en verde y si hemos estado en alguna zona de riesgo, lo que va a ocurrir es que esto se va a poner en amarillo o se va a poner en rojo. Si estamos en amarillo, no nos van a dejar entrar a los sitios. Si estamos en rojo, seguramente incluso llamen a la policía para que la policía se ocupe de nosotros, nos lleve a un hospital o haga lo que tenga que hacer. Entonces, adicionalmente a esto, para entrar a cualquier tipo de ciudad, para salir por un aeropuerto, para entrar a una estación de tren, para poder viajar entre cualquier tipo de ciudad, necesitamos enseñar otros tipos de códigos de este estilo y lo que nos van a permitir es, lo que van a mostrar es las ciudades en las que hemos estado en los últimos días. Si hemos estado en alguna ciudad en la que haya habido algún tipo de riesgo, algún tipo de contagio, lo que va a ocurrir es que inmediatamente no nos van a dejar viajar, no nos van a dejar salir de una ciudad a otra. Entonces, os quiero enseñar un par de vídeos, aunque no se va a poder ver el audio, pero esto es lo que ocurrió aquí en Shanghai con seis casos de COVID. Entonces, quiero que lo veáis. Entonces, como veis, cuando hubo seis casos de COVID, inmediatamente cerraron barrios enteros sin dejar entrar ni salir a la gente. Estoy hablando de seis casos. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno lo cierra, tiene un control férreo y absoluto de todo el mundo e incluso a una persona conocida, llegada mía, que se montó en un taxi en el que se había montado anteriormente un infectado, a esa persona fue la policía a buscarla a su casa para llevársela a hacer un test obligatorio de COVID y la metieron en un hotel de cuarentena. Entonces, esto es lo que se puede permitir hacer un gobierno en un sistema de gobierno como puede ser el CHI. Aquí enseño otro vídeo, a ver si lo podemos ver, que podemos ver un poco lo mismo. Estamos hablando de un barrio entero totalmente cerrado, totalmente clausurado, para asegurarnos que, como han detectado positivos en este barrio, nadie entra ni sale. Entonces, esto son medidas muy drásticas, pero al final son medidas que nos permiten, pues al final ahora tener la libertad que tenemos. Como si es que en China estamos haciendo una vida total y absolutamente normal. Entonces, esto lo estamos intentando implantar también en otros sitios. Entonces, esto es un ejemplo de lo que estamos haciendo en Ibiza, junto con otros partners. Entonces, en Ibiza junto con otros partners también estamos utilizando los productos. Unos de ellos son productos de Clean Spices, Dark Seed, que son básicamente equipos que eliminan COVID de hoteles, etc. Y lo que estamos haciendo son zonas de bioseguridad, en las cuales podemos ver cuáles son los hoteles, los restaurantes, etc. que están seguros. Y con una aplicación vamos a intentar emular lo que está haciendo China, que es escaneando unos códigos QR de entrada a un sitio. Si la persona no tiene ningún problema, esta persona va a poder entrar a este hotel. Si la persona tiene algún problema, no ha sido vacunado, ha estado cerca de alguien de riesgo, lo que va a ocurrir es que a esta persona no le va a dejar entrar o nos va a dar un warning, nos va a hacer alguna cosa de este estilo. Adicionalmente, lo que se está haciendo mucho, ya para acabar, es intentar gestionar todo lo que es el tema de eventos. Es decir, cuando entramos a un evento va a haber una serie, va a haber un protocolo de entrada al evento, de hacer un test COVID rápido antes de entrar al evento, poner una serie de cámaras de desinfección, hacer códigos QR, hacer restricciones de movimiento por zona. Y esto lo podemos ver en el siguiente slide, muy rápido, en los cuales las personas de una zona no van a poder seguir a otra zona. Y de esta manera va a haber una trazabilidad completa. De esto estamos hablando, por ejemplo, con la NBA, con la NCAA, etc. Entonces, al final de lo que se trata, sobre todo, es de una trazabilidad lo más grande posible. Y el gran problema para esta trazabilidad en muchos de los países de Europa y América son los problemas políticos o los problemas de libertades que no podemos tener control sobre las personas. Entonces, esto es un poco, básicamente, lo que se ha hecho en China a una escala, básicamente, masiva. Entonces, ya con esto casi acabo, pero el objetivo de esto es poner una serie de medidas con las cuales, sumando unas medidas a otras, test de COVID, eliminación, teniendo tecnología dentro de los eventos, trazabilidad, impedimento de moverse a través de zonas, etc., lo que conseguimos es una reducción de posibilidades de infecciones de más del 99%. Entonces, esto es, al final, lo que ha hecho China y lo que estamos ahora intentando replicar dentro de la ley, dentro de las leyes de protecciones de datos en otros países. Entonces, esto ha sido un poco, como resumen, lo que ha hecho China. Un control muy férreo, una obediencia absoluta. También es muy importante que los chinos son obedientes por naturaleza, por lo cual, si les dicen, no salgas de casa, no salen de casa. Si les dicen, ponte una mascarilla, todo el mundo iba aquí con mascarilla. Y un porcentaje muy alto de gente, a pesar de que no ha habido ningún caso en varios meses, un porcentaje muy alto de gente sigue llevando mascarilla. Entonces, pues bueno, estas son las cosas que ha hecho el gobierno chino. Control férreo, obediencia pública, colaboración en todos los casos, y al final la posibilidad de ejercer todo esto, pues, con un autoritarismo propio de un tipo de gobierno como es el chin. Y ya con esto os agradezco a todos y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que podáis tener. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Invito a todos los asistentes a que nos puedan enviar las preguntas en el chat del evento para al final, en la mesa redonda, poder invitar a Pablo a darle respuesta, a que nos dé respuesta a las preguntas que podamos tener. Ahora vamos a presentar a Vered Behar, como les decía, la Chief HR and Chief Operations de Tech E&RD Foundation, que nos va a hacer una presentación en inglés junto con Shirley Seidler, su líder de comunicaciones, de cómo ha sido el avance en Israel. So, thank you very much for being with us, Varad. It's a pleasure to have you here. Thank you for inviting me. Yes. Please feel free to share everything you need in order to know how has been the post-pandemic now in Israel that you have more than 50% of the people vaccinated. So, thanks for being with us. Gracias, Shirley, por estar con nosotros. Thank you. So, we had the three, first of all, in Israel, we had three rounds of shutdowns. The first one was the longest one. And after we came back to work, we had also, we had the codes we needed to scan when we got inside the different buildings, and we had to show that we are, we had to sign a health, we had to sign a health declaration that we are not sick. We were not obligated to take the COVID-19 test, unless you felt sick or you had a fever. In our organization, ours is not the only one. We have more than 2,000 employees. We are doing research, and the research, to stop the research is very hard. We have, first of all, we have equipment. It takes a long time to shut down and to make work again, and then we have also animals that need to be taken care of, so we couldn't shut down the entire university, obviously. The students were allowed to stay at home and continue studying from home. The first shutdown was very strict, most of the people were at home, and everybody that could stay at home was ordered or directed to stay there. The other shutdowns were a little bit more, let's say, free, or we could already have the research working. We got permission from the government to keep the research, and basically what we did is that we had to trust our employees. We had to keep our work and have a minimum, reduce the damage to the minimum. We had to work in capsules. We divided the entire, we have in the Technion, altogether more than 8,000 employees, they were divided in capsules. Some of them work in the morning, some of them work in the afternoon. We still have to keep, until today, the two-meter distance. We still carry our masks when we leave our rooms, but we needed everybody to maintain the workflow in order for us to take care of the research in this university. We had more than 19 laboratories that opened up for different COVID research in many, in many faculties. We even had one laboratory that, in the Faculty of Mathematics, that is unusual and is not automatically attached to COVID research or to vaccination research. Maybe Shirley can elaborate more on the, in Spanish, it will be easier for you guys. Muchas gracias. Como decía Beret, por más del 50% de vacunas que tenemos aquí en Israel, el Estado sigue siendo, estamos en la misma forma de como estábamos hasta ahora. O sea, en las oficinas seguimos estando, no 100% de todos los empleados, sino 50%, 60% de los empleados, y seguimos trabajando desde casa todo lo que haga falta. O sea, seguimos en pandemia, un poco más liberados psicológicamente, capaz, pero la pandemia está aquí, y seguimos con la misma función de antes. Si podemos hablar, darle un foco al tema de recursos humanos, como contaba Benede, es que entendimos que para mantener la organización estable es necesario brindar al empleado una red de apoyo conformada por un conjunto de medidas, que es lo que hicimos, y rápidamente entendimos que cuanto más invertimos en la conectividad en la organización, más dedicados y comprometidos estarán los empleados, incluso en tiempos de pandemia. Y eso es justamente lo que nos dio la opción de seguir en la cuarentena, o sea, en las oficinas cerradas, y nosotros podíamos seguir el trabajo diariamente sin tener demasiadas pérdidas. Si podríamos agregar más el tema ese, justamente por eso las primeras cosas que hicimos es el tema de información, de hacer una muy buena información, un nivel de informe para los empleados, porque la disinformación que había en los primeros tiempos también del coronavirus, o sea, y como todo lo que, como la oficina tenía que seguir, estamos hablando de casi dos mil empleados, había mucho, teníamos que hacer, o sea, mucho orden para que los empleados no entren en un estado de estrés, por los cambios diarios que teníamos mantemente. Entonces, sí, eso es lo que nos pudo dejar, seguir trabajando y el trabajo, brevemente. Ok, muchas gracias, Bereth. Gracias, Shirley. Ya están comenzando a llegar las preguntas. Entonces, quisiera que Pablo también pudiera estar en cámara para ir haciendo las preguntas a cada uno. Aquí leo la primera. Bereth. Una pregunta es, ¿cómo es ahora el trabajo en tu oficina, después de que 50% de las personas se han vacunado? ¿Es como la pandemia pre-pandemia, todos están en casa, o están planeando a regresar después de haber una serie de personas vacunados? ¿Cómo lo están planeando hacer eso, ahora que están teniendo las vacunas? Ya, ya, después de haber llegado a la última shutdown, que fue hace dos meses, People came back to work in a hybrid way. We work now four days a week from the office and one day from home. That reduces the amount of people that are in the campus all the time. The students did not come yet to the campus, so the main population that is here every day, we have more than 14,000 students, is not here. However, we are trying not to be more than 50% of the people in each laboratory, and we are not allowed to be more than 10 people in a close environment, and we are keeping it quite strictly. We need to stay two meters apart. Only one person goes to the, if you need something from the kitchen, and we carry masks, except in our rooms, we carry masks all day long. I hope we will come back to normal later. Yes, if I could add. As said, Ben, obviously, we have to understand that the vaccine, even more than 50% of the population in Israel is vaccinated, it is not magic. We understand that, even more than the vaccine, we can add a new variant that can enter from abroad and change the game again. It is said that perhaps there will be a third vaccine or to give the vaccine every half a year. So, we cannot be free yet. We are still free. We are still with the strict rules, because we know that there will be change in any moment. Okay, thank you, Shirley. Pablo, la pregunta es más acerca de la vida social ahora en Shanghai, por ejemplo. Los clubes nocturnos, los restaurantes, los centros comerciales. ¿Cómo está? ¿Está igual que el 2019 con total libertad respecto al uso de mascarilla, respecto al distanciamiento social? ¿Cómo está siendo esa vida social en China? Está casi, no vamos a decir normal como antes, pero está casi con una normalidad absoluta. Hace dos fines de semana estuve en un cumpleaños de un compañero y estábamos 70 personas en un restaurante sin mascarillas, bailando, cantando, exactamente como antes. Esto no quita para que cuando entramos a un sitio público como un centro comercial siempre nos van a medir la temperatura al entrar, y vamos a tener que enseñar el codiguito verde este que os he enseñado antes y una vez tengamos eso podemos entrar sin ningún tipo de restricción. En algunos todavía exigen mascarillas, en la mayoría no las exigen, pero sí es cierto que mucha gente todavía las lleva voluntariamente. Pero vamos, estamos ya muy, muy cerca de lo que es la normalidad. Para comparar con lo que nos estaban contando desde Israel, tanto Shirley como Beret, básicamente la diferencia es que nosotros trabajamos en la oficina sin ningún tipo de mascarilla, estamos todos en la oficina y esto lo llevamos haciendo seis meses. Yo llevo seis meses ya yendo a la oficina diario sin ningún tipo de mascarilla, sin absolutamente nada. Entonces esto es como lo hacemos porque verdaderamente no ha habido en donde estamos en Shanghai, salvo en algún barrio bastante lejano, no ha habido ningún caso en los últimos seis o ocho meses, ni un solo caso. Todos los casos que ha habido aquí son importados y a toda la gente que entra a China lo obligan a estar en un hotel durante por lo menos quince días de cuarentena. Con lo cual aquí no ha habido ningún caso, con lo cual estamos prácticamente, prácticamente con la vida normal. Ok, y siguiendo con esa misma idea, Pablo, el tema económico de las corporaciones, o sea, el giro normal de los negocios de servicios, de las industrias, del turismo, ¿ya está volviendo a esa normalidad o sigue habiendo un golpe de desconfianza acerca del virus? Sigue habiendo un miedo. En China hay un miedo tremendo. ¿Cuál es el miedo tremendo? Si pensamos la cantidad de contagios que ha habido en China, si miramos, si nos vamos a cualquier sitio que hable de los contagios que hubo en cada país, China es el país más poblado del mundo y está a lo mejor el ciento y pico en la lista de los países con más contagios. ¿Esto qué significa? Que hemos hablado de inmunidad de grupo. Entonces, en China estamos lejos, no lejísimos de la inmunidad de grupo, porque ha habido muy, muy pocos infectados. ¿Esto qué significa? Que hay un miedo total, sobre todo para gente que venga de fuera. Hay pánico. De hecho, en algunos casos, esto pasó al principio, que cuando veían a gente china en otros países, se pensaban que traían el virus. Ahora es un poco al revés. Cuando ven a extranjeros aquí en China, les da un poco de miedo, diciendo, ¿no será que este ha venido de fuera y nos está trayendo el virus? Entonces, es un poco irónico, ¿no? Pero es lo que ocurre. Entonces, el gobierno tiene pánico de dejar entrar gente de fuera. Con lo cual, eso efectivamente está creando un problema de viajes. Al haber un problema de viajes, las aerolíneas están muy, muy, muy castigadas y los chinos no pueden viajar fuera, salvo con permisos que no se dan libremente. Entonces, yo si ahora mismo desde China me quiero ir a Japón, que era algo que hacía cada tres o cuatro semanas, ahora no lo puedo hacer. Porque a la vuelta de Japón, primero, si me dejara entrar Japón, a la vuelta de Japón tendría que hacer una cuarentena de 15 o 20 días. Con lo cual, es muy complejo. El turismo interno, eso sí, es totalmente libre. Hace dos semanas estuve yo en Nanjing, por ejemplo, cerca de aquí, y estuve sin ningún tipo de problemas. Entonces, todo lo que es los viajes internos, sin ningún tipo de problemas. Eso sí, todo lo que son turistas extranjeros venir a China o turistas chinos salir al extranjero. Eso ahora mismo está prácticamente o totalmente cerrado. Gracias, Pablo. Beret, the other question is regarding the social life now in Israel after the 50% vaccinated. What about restaurants? What about social clubs? What about all the stuff that we used to do before the pandemic? How is that in Reina and Israel, for example, in the last weekend? Shirley, Tani? La verdad, es muy cambiado de como cuenta Pablo. También aquí los vuelos están prohibidos. O sea, por día pueden entrar hasta 200 pasajeros en total. O sea, que es nada y solo para los israelíes. O sea, turismo todavía está, obviamente, está prohibido. Y hay muchos israelíes en el mundo que están en el extranjero que no pueden volver. Y hay muchas dificultades con eso. Los restaurantes están cerrados ya más de seis meses. Solo se puede hacer, obviamente, delivery o takeaway, pero está todo cerrado. Las últimas dos semanas recién empezaron a abrir los teatros solo para gente vacunada. O sea, acá se dan dos dosis de vacuna y solo el que está con 12 vacunas puede entrar a esos sitios. Obviamente que los sitios se pueden hasta 200 personas en un lugar que es para mil personas. Hay muchas cosas que hay que hacer. Restaurantes, como decía, no están. Están colegios. Todavía la mayoría de los colegios no están abiertos. O sea, que hay muchas dificultades con eso para empleados que son padres de chicos y chiquitos. Y todo el país está dividido en colores. O sea, hay ciudades de color rojo, amarillo o verde. Y solo las ciudades de color verde o amarillo pueden abrir los colegios. Ciudades de color rojo están prohibidas de abrir los colegios. Entonces, por eso, por más de las vacunas, por más que la gente esté vacunada, si hay suficiente que haya un gran grupo de personas en la misma ciudad que no está vacunada y que sigue enferma, afecta a toda la demás gente. Y por eso la cultura no se abrió hasta el final, hasta ahora. Ok, interesante. Pablo, ahora que hay tan pocos contagios en China, tú nos explicabas al principio en tus videos que básicamente si hay alguien infectado, pues se da un cierre extenso en los barrios. En las organizaciones, ¿qué hacen las organizaciones que tienen un empleado que pudiera estar infectado? Además de que el gobierno toma todas esas acciones, la organización, vamos a llamarla privada, ¿cómo atiende esos casos? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, yo afortunadamente, a ver, quiero tocar madera por aquí en algún sitio, afortunadamente no he tenido la experiencia de que nos ocurriese, pero sí que conozco a un empleado de una empresa que ha tenido este problema y, de hecho, en ese caso han cerrado el edificio entero donde trabajaba esta persona. No la empresa, no la empresa, el edificio entero donde esta persona trabajaba. Hasta que han hecho todo, a todo el edificio le han hecho test, a todas las personas que habían ido a ese edificio como visitantes les hicieron test y hasta que no eliminaron el riesgo que rodeaba hasta a este empleado no volvieron a abrir el edificio. Entonces, esto es lo que hacen. El edificio, pero en este caso el edificio, en los sitios donde este empleado había ido a comprar, todos los sitios a los que esta persona había ido, todos los cerraron hasta que hicieron test a todas las personas que estuvieron cerca de esta persona. Con lo cual, esto es como lo harían. En ese caso, las personas de este edificio entero, independientemente que sea su organización u otra, pues obviamente tendrán que pasar a trabajar de casa y en menos de siete días seguro que no volverían al edificio porque no lo iban a abrir, seguramente hasta entre siete y quince días por lo menos. Importante, importante. How has been the involvement of the private companies in the vaccination program? The private companies have been allowed to buy the vaccines or just the government have the right to do that? How has been the involvement? In Israel, the government bought the vaccinations and since the health system goes in a way that every citizen of the country belongs to a different health care unit, you can get it only through your health care unit. You get a date and a date and time, you can set it up and then you get two dates and time. You get the first one and then the second one because we're doing two vaccines and then only a week after it, you can get the green approval that you can have it on your iPhone or you can have a card that says you're vaccinated. But only the government, but only the government, they bought for everybody in the country, the vaccinations, the first vaccine, we didn't get for all the people, of course, we got into the first two million vaccinations and then another two million and then we proceed and we got it from different companies. Now Pfizer is one, Moderna is the other and I think the third one is Johnson and Johnson is coming in. What I see with the private places is that if the government buys the vaccines, but there are private places that can give them to the employees. So, many times, they come from the red red network and they can give them the vaccines to the employees. So, if you want to make a plan for all employees who are vaccinated in their own company, you can ask the government to come to the office and vaccinate the employees. That's what happens in these days. Okay. So, in that regard that the company can organize for their employees to get vaccinated in the companies, how has been the reaction of the employees? Because, you know, in some countries 30-40% of the people don't want to get vaccinated. How have you managed that part of the equation? Well, it's still a problem. Some of them do not want to be vaccinated and others simply cannot. If you're pregnant or if somebody is highly allergic, you cannot get vaccinated. And also children under the age of 16 who are not vaccinated. We are dealing with it on a day-to-day basis. For now, everybody can come to work. They need to still keep the social distance. But we are trying to convince people and the social pressure also works. People that thought maybe not to get vaccinated now are starting to see that it will narrow their steps so they are going to at least the first vaccination. And I think that after they see that sometimes it's passed and people got the vaccination and they are more free to go everywhere and free to go, it lowers the element of being afraid of the vaccination. We had a list. You can sign up to get vaccinated inside the company. And when we get 100 people, we can have the vaccination inside the company and you don't have to go anywhere. So it also helps because it's easier. People reach it. They come to you and you don't have to go anywhere. And hopefully talking about it, persuading people will help until we get a big mess. One of our hopes also is that they will have a vaccination to now they are talking about vaccinating between 12 to 16. So this will add more people into the vaccination process. Shirley, do you want to add something to that? Yes. What I wanted to say is that one of the problems we are managing now is that there is no law. There is no law that can say that you are obligated to receive the vaccine. But the organization can't say that the employees who are not vaccinated cannot enter. So we are in a big problem. Those who have already vaccinated are afraid. Like I said, Pablo, what is in China is afraid. Those employees are afraid. But we can't do anything. We can't say 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 anything. So, on the one hand, we hope that the government does any law or something to help the companies to defiance that type of problem that is quite problematic for us today. But for now, no. So, there is no difference between those who are vaccinated and those who are not. And we hope that there is a change in the future. Thanks, Shirley. Pablo, volviendo al punto de la situación actual, de cómo era el trabajo antes de la pandemia, que era particularmente más presencial en las oficinas durante la pandemia, obviamente con todo el tema del trabajo remoto. Ahora que China está en otra nivel, ¿qué has visto tú? ¿Que la gente ha regresado predominantemente a las oficinas o se mantuvo el trabajo remoto y el gobierno ha apoyado con ley? ¿Cómo ha sido ese retorno? Hay dos tipos de empresas. Hay dos tipos de empresas. Está la empresa extranjera multinacional, imaginémonos una empresa americana o una empresa alemana con sede aquí, que sí que se han sujeto de alguna manera a lo que es la normativa internacional. Han decidido a nivel corporativo que los empleados pueden pasar un par de días fuera de la oficina a la semana o lo que sea y aquí lo han aceptado igualmente. Pero el 99% de las compañías chinas están todavía trabajando, o sea, han vuelto a la normalidad de trabajar en la oficina constantemente, total y absolutamente. Mis empleados, todos prefieren en la oficina trabajar. Entonces, nosotros tenemos la oficina llena con todos nuestros empleados constantemente, todos los días. Entonces, les hemos dicho que si quieren trabajar desde casa algún día, que lo pidan, que no hay ningún problema, ellos prefieren venir a la oficina. Entonces, es cierto que el empleado chino, me duele decirlo así, pero rinde más en la oficina que en casa. Entonces, sí es cierto que hay una cosa muy importante y es que todos los niños están yendo al colegio. Con lo cual, si los niños van al colegio, está claro que un empleado puede ir a la oficina. Si un niño no va al colegio, está claro que tienes que poner medidas para que el empleado pueda estar en casa con los críos. Entonces, esto es muy importante. Y aquí todos los colegios están abiertos, están en funcionamiento, con unas medidas brutales de prohibir entrada a gente que haya salido de la propia ciudad en los últimos 15 días, con medidas brutales, pero todos los niños están yendo al colegio. Con lo cual, eso ayuda a que la gente, pues bueno, de alguna manera vuelva a una vida normal. Y ahora mismo, a día de hoy, las oficinas están llenas. Gran diferencia con muchos otros países y particularmente en América Latina. ¿Y cómo ha sido el tema del gobierno, aunque es un concepto de gobierno distinto, lo entiendo perfectamente, en promover o no el trabajo remoto? ¿Se ha sacado una ley y se ha querido promoverlo o más bien se ha hecho aparte y que cada compañía lo organice como quiere? Yo creo que más bien se ha echado aparte. Lo que el gobierno sí que en algunos casos ha dicho al principio de la pandemia, aquí hubo un cierre brutal, pero brutal. O sea, no podía salir de casa. Y de alguna manera lo hicieron muy bien, porque durante 30, 40 días estuvimos todos prácticamente encerrados a casa. Solo podíamos salir a hacer la mínima compra. Hoy solo estaba permitido, como hablaban nuestros compañeras desde Israel, a que nos llevaran comida a casa. Entonces, con muy pocas excepciones, todo el mundo estuvo en casa. Entonces, la estrategia del gobierno chino fue cierro toda China, la cierro a cal y canto 40 días, y cuando no tenga ni un solo caso durante 10 días, vuelvo a abrir poquito a poco. En ese momento empezaron a abrir las oficinas con muchas medidas. Mascarilla dentro de la oficina, test de temperatura, con toda esta entrada. Y luego, al seguir viendo que no había casos, pues empezaron ya a volver a la normalidad. Pero no hubo ninguna normativa o ningún hint, que digamos, a que la gente pudiera trabajar desde casa. Dejaron a cada empresa que hiciera lo que estimaba oportuno. Lo que sí, cuando pusieron medidas, eran medidas de súper obligado cumplimiento. Como todo en China, vamos. Muy interesante, Pablo. Beret, ¿cómo ha sido el futuro de la teleworking en Israel, por ejemplo, en tu compañía? ¿Estás establecido teleworking o remote working para ciertos tipos de trabajos permanente, o no? ¿Cómo crees que la gente vuelve a la oficina de la oficina normalmente, luego, cuando se va a la de vacina y el pandemia es sobre? Es la pregunta de millones de dólares, creo. Por ejemplo, Our company used to work 5 días a week from the office. No había de trabajar desde casa de casa. Y un día, We had all to go home and start working from home. And all our employees got laptops that they can use at home. And we had everybody connected and reconnected. And this was a, we did it at the end of the first shutdown. So when we entered the second and the third shutdown, we already, everybody could keep working. As long as they don't need to come physically to the lab, and the ones that did need to come physically, we had them also in capsules and we enabled this. At the beginning, the people worked very well from, from the houses and they really did everything they could and kept a high spirit and high moral. But as long as it becomes longer and longer, so people find it harder to work with no friends and with the, our, the entire education system was also shut down. So parents to small children found themselves in a very serious problem because they needed to help the children study through the, through the computer. At the same time that they should have Zoom meetings and we had to, to be very flexible with the hours and it takes its toll on the people. So the minute we could come back, most of the people came back very happily. I think we will keep the, one or two days from the, from, from home to whoever will, is able to work from home and can, will want this. And people that work in laboratories usually need the, the laboratory supplies that they, I don't think we can, we will bail, maybe to write articles or something like this. So I think we'll keep it a light hybrid, I call it for one day a week for most people should be, should work fine for everybody. It's very, it's very obvious that I think in Colombia, probably also that people love to meet each other, need the social meetings and gatherings. and they, they, they want to sit together and think together and work together. So I think this would be a, quite a, quite a good for everybody, one day at home and the others from the office. Thank you. Shirley, do you want to add something? You, the interesting thing that we have from our频est is that at the beginning of March 2020, the, our, the group, the, 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 the LIM customers wanted, and the, the, the? The, the, the employees wanted to stay in the office. Or, 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 the, the Enterprise says that in my family, I'm not on a board and I'm on the. And then, the. And we remember that, the. And we front of our, or, or. They see that the employees want to return to the office. So if we give them, the day or two days that they can, can, is they make, no, 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 no. I'm giving them to their office. I want to stay in the office with my们, with my group. por más que no puedan estar físicamente cerca, pero fue y va a seguir seguramente unos años, unos meses muy difíciles para todos. Entonces vemos que la organización, la empresa da una red de ayuda mucho más grande de lo que pensábamos todos los años y ahora lo vemos mucho más y es muy interesante y para nosotros es muy lindo de ver también. Gracias Shirley. Pablo, una pregunta interesante que salió de tus últimas respuestas y es, no sé si en China, en las ciudades grandes, hay pequeños pueblos, los suburbios, donde la gente puede vivir y trasladarse al headquarter y hacer un commune diario. Al tener esas restricciones de salir y entrar a las ciudades, ¿cómo ha sido ese manejo de la gente que vive fuera de la ciudad y va a trabajar a una ciudad grande? Vale, las restricciones suelen ser más a nivel provinciales. Pensemos que cuando hablamos de una ciudad grande en China, estamos pensando que Shanghái tiene 30 millones de habitantes, entonces estamos hablando de ciudades del tamaño de países. Entonces, aquí el commute es brutal, aquí debe haber estaciones de metro en Shanghái, debe haber 1500. Entonces, el commute aquí es brutal. Lo que sí, una de las cosas que sí se ven es que el tráfico ahora ha aumentado porque la gente todavía está un poquito reticente de si puedo no coger el metro, no lo cojo. Si puedo no coger el autobús, no lo cojo. Entonces, eso ha hecho que se incremente el tráfico. Pero a nivel de restricciones de los suburbios venir a la ciudad, no hay ninguna. A no ser en algunos casos puntuales que en algún barrio o algún suburbio haya habido algún caso y entonces han cerrado el barrio. En ese caso, cierran el barrio a cal y canto y no dejan entrar y salir a nadie. Pero, salvo esos casos, no ha habido ningún tipo de restricción. Ok, ok. De lo que tú has visto, Pablo, de ya post-pandemia, vamos a llamarlo de alguna manera con las restricciones que nos has contado. Algo que particularmente tú piensas que ha cambiado en el ambiente de negocios en China, algo que tú digas, esto yo no lo veía nunca y ahora lo veo post-pandemia. A ver, algo que haya cambiado así. Yo lo que he visto, lo que he visto que se ha acentuado bastante es el odio chinoamericano. De América hacia China y de China hacia América. Cuando yo hablo América me refiero más a Norteamérica, Estados Unidos. La relación entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, no ha sido obviamente nada buena, como seguro que lo hemos visto todos en televisión y demás. Y eso se ha trasladado mucho a la población también. Entonces, ahora hay una reticencia a productos extranjeros en algunos casos. Hay un miedo. Entonces, no sé, esto se ha convertido un poco más difícil en trabajar en algunos casos con productos extranjeros en China. Entonces, esto es lo único que no. Yo creo que no es debido a la pandemia, pero sí debido a los problemas que ha causado la pandemia con los diferentes presidentes y las diferentes respuestas. Entonces, básicamente esto es lo único que he podido notar. No en la forma de trabajar, no en la forma de tal, sino en la forma de interactuar con productos extranjeros. No sé si estáis al tanto de que aquí también hubo un problema en un almacén de piezas de Mercedes-Benz, de Daimler, en la cual llegaron unos productos y cuando salieron de ese almacén central hacia otros subalmacenes de otras provincias, hubo unas pequeñas infecciones en esos almacenes. Entonces, rápidamente, debido a estas peleas que había entre Estados Unidos y China, rápidamente se empezó a decir, ah, los productos extranjeros vienen con COVID, ahora han infectado a un montón de gente. Y luego resultó que no, que fue una persona local que, habiendo manejado estos productos, él estaba infectado, tocó estos productos y cuando estos productos se trasladaron a otros sitios, los restos de COVID que había en los paquetes y demás infectaron a otras personas. Pero hemos llegado a un punto en el que se tiene mucho miedo de lo extranjero. También hubo algunas infecciones por pescado congelado que venía de Europa. Entonces, se ha generado este pequeño miedo hacia productos extranjeros y que, de verdad, esperamos todos que vuelva un poco a lo que era antes. A lo mejor también que Biden haya ganado las elecciones puede volver a ayudar a reconducir un poco esto. Pero, vamos, obviamente ninguno lo sabemos, que es lo que va a ocurrir a nivel político. Pero, bueno, esto sería lo único, así, un poquito digno de mencionar, que ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Hola, no sé si os he perdido. Nosotros te escuchamos, me parece que Roberto… Vale, parece que hemos perdido a Roberto. Ah, ahí es. Sí. Muy bien. Pues, mientras vuelve, Roberto, si queréis os cuento otra cosa interesante sobre las vacunas aquí en China. Y esto es también típico del gobierno chino y es que no tenemos información de cuál es la campaña de vacunación. Entonces, se ha informado de que se va a vacunar a la gente mayor, a la gente, obviamente, a enfermeros, personal de hospital, personal mayor y personal que tiene trabajos públicos, como taxistas y demás. Pero no ha habido una oficialización de cómo se va a hacer esta campaña. Entonces, directamente, cuando te toca, te llaman y vas a vacunarte y ya está. Pero no hay una oficialización que es totalmente opuesto a cómo lo están haciendo todo el resto de países del mundo, que es anunciar muy claramente cuál es el proceso de vacunación de la gente. Pues, eso es otro contraste muy grande con cómo se está haciendo esto en otros sitios. Es un poquito… También, a veces, China es opaca en la manera de hacer cosas. Y esto es otra de las cosas que ha ocurrido aquí. En fin, te dejo, Roberto, si estás de vuelta. ¡Volví! Gracias por la ayuda. He rellenado un poquito. Muchas gracias, Pablo. Lo hiciste muy bien. Y, Beret, la última pregunta, porque está casi en el topo de la hora. ¿Qué crees que serán los aprendizajes que Israel ha tenido durante este último mes, durante la vacunación? ¿Cuál serán las cosas que te dicen que deberían hacer mejor durante este último mes, que podrían vacunar toda la población de nuestro país? Bueno, yo creo que podemos hacer mejor, mucho mejor. Creo que el hecho de que la gente aquí pense fast, y que son muy entrepreneurs en su DNA, Así que es más fácil para nosotros tomar riesgos y chanceses y pensar que otros países, otros países, se comportan diferente. Hay mucho que aprender, creo, de la pandemia, y no es específico para una país o el otro. Creo que hasta la pandemia, siempre pensamos que si fuera en el planeta, sería malo para nosotros. O sea, podemos ir a otro lugar, pero cuando es todo el mundo, se cambia la manera que piensas por un tiempo. Espero que podamos aprender a tener un mejor balance de vida, a tener un tiempo para nosotros, apreciar lo que está alrededor de nosotros, apreciar la familia, apreciar la naturaleza alrededor de nosotros. Y también apreciar el lugar en el que trabajamos, y la capacidad de ir allí, de trabajar, de conocer a las personas todos los días. Shirley, ¿quieres agregar algo? Como para sellar las cosas que dice Beret, lo que podemos aprender todos nosotros y que vemos del focus de recursos humanos, es que tenemos que estar siempre al tanto de los cambios, los cambios laborales. Vimos todas las organizaciones que tuvieron que cerrar, y todos los millones de empleados que quedaron sin trabajo, y tenemos que ver cómo cambiar el futuro para poder estar siempre en buen estado, y poder siempre seguir trabajando y estar al tanto. Entonces, hoy en día me parece que también en nuestra organización, nos damos a nuestros empleados los tools para poder hacer eso en el futuro, y eso me parece que todos nosotros tenemos que aprender cómo hacerlo para el futuro. Gracias, Shirley. Pablo, y la última pregunta para cerrar, y por si quieres agregar algo, tiene que ver con las ciudades dispersas en China, ¿no? Esta, bueno, ahora muy famosa Wuhan por donde nació, y Shanghái, y Shenzhen, etc. ¿Tienen algún manejo distinto cada una? ¿Has visto una evolución distinta? ¿Alguna que esté mucho más cerca a la normalidad absoluta que otras? ¿O el país va evolucionando de la misma manera? Y después de esto, con lo que quieras cerrar, más que bienvenido, Pablo. Estás en mute. No. 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 allí parece no ok está bien pablo no 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 te preocupes edgardo no sé si ya quieres darle cierre al masterclass dado que ya son 9 54 y es momento de darle un buen cierre y si pablo se recupera pues lo dejamos responder si cualquier cosa nos avisas pablo creo que igualmente fue una excelente jornada muy interesante las experiencias quiero agradecerles por acompañarnos bueno a ver a shirley a pablo y a ti roberto y a toda la comunidad de sh decirles a nuestra comunidad que pueden descargar la app de sh para estar notificados de las últimas novedades y toda la información que tenemos para compartir con ellos e invitarlos al siguiente webinar que es el 9 de marzo sobre eficiencias eficiencia en las organizaciones como implementar la digitalización y la agilidad así que nuevamente agradecerles por participar de este panel de hoy y por acompañarnos y nos vemos la próxima muchas gracias muchas gracias gracias muy bien he vuelto a dar las gracias nada más al final para este tipo de cosas al final somos un mundo y tenemos que luchar contra esto todos juntos no hay fronteras para este tipo de cosas un abrazo a muchas gracias gracias hasta luego bye chao chao